Radio Megaluz Magaluz Cinemática Present Noches de Esperanza Night of Hope by Rosana Magaluz Buenas noches, ¿cómo están? Agradecida que se han tomado el tiempo de poder escucharme en este mensaje que bueno para mí Dios me lo ha puesto en el corazón para comunicarlo a cualquiera que esté escuchando en cualquier parte del mundo. Qué impresionante como el otro día el primer programa tuvo rapidito más de mil vistas y ha sido traducido por YouTube en cada país, puso advertising o puso publicidad así que estoy muy contenta porque no me lo esperaba para nada la repercusión y le agradezco todos los comentarios que han hecho tan bonitos. Acá estamos para servirles, para darle una palabra de aliento antes de irse a la cama y entonces hoy quería tocar el tema, muchas veces me preguntan si Rosana hablar es muy bonito pero ¿qué pasa cuando se te muere un hijo? o ¿qué pasa cuando oras o rezas y se te muere tu mamá? Anyway, igualmente, ¿no es cierto? Y son temas bien delicados pero que la Biblia los tiene todos. Voy a aprovechar a mostrarte mi libro que se llama Encontré la vacuna pero es Encontré la vacuna espiritual. Es fácil a veces recibir la revelación divina, digo yo, y empezar a escribir pero es un poco difícil para mí también practicarlo porque somos seres humanos. Si la revelación viene divina, tú escribes, escribes, no importa si estás en el medio de una pandemia o en dónde estás. El tema es que a veces yo también paso serias tribulaciones porque soy un ser humano y además no soy ningún angelito. No sé si podés ver mis alas acá. No, no tengo alas. Ningún angelito, ningún ser humano es un ángel y eso que uno dice, ay, pero yo soy buena persona. Bueno, para los estándares de Dios las buenas personas son aquellas que nos arrepentimos y decidimos hacer un U-turn o una vuelta y empezar de nuevo. Sí se puede empezar de nuevo. No importa que la gente te rotule y diga, ay, esto es un loco, esto es esto, el otro. Es fácil rotular. Pero es muy difícil ponerse con empatía en los zapatos de cada una de las personas. Uno no conoce la historia personal, simplemente ve por arribita, por afuera, así como, por ejemplo, el otro día Verónica, una amiga mía de la infancia que vive también en los Estados Unidos, en New Jersey, publicó un video muy bonito en la playa, dos delfines saltando. Y entonces yo dije, qué bonito los delfines saltando, cómo ellos salen de la zona de confort, del comfort zone, y saltan porque juegan entre ellos y también para deleitarnos a nosotros que desde la playa los estamos mirando o filmando. Entonces muchas veces debemos salir de nuestra zona de confort simplemente para sentir el joy, la alegría, o quizás ayudar a otra persona. Hoy les quiero hablar del poder de la oración. No importa si sos católico, si sos lo que seas, o si no crees en nada. El tema es que hay algo más fuerte que nosotros, hay algo perecedero, que somos los seres humanos, y hay algo que el mundo sigue andando, ¿verdad? Cuando yo me muera el mundo no va a parar. Posiblemente algunos me recuerden con cariño, otros dirán, uy, qué suerte que esta se murió. No sabemos lo que realmente hay en cada corazón de cada persona, pero que sí sabemos hay lo que hay en nuestro corazón. Y sabes una cosa, Dios también sabe lo que hay adentro de tu corazón. Mucha gente me dice, sí, Rosana, lo que pasa es que vos no sabes lo que yo hice, pero Dios sí lo sabe. Y el arrepentirse no es confesarse ni con un cura, tú quieres hacerlo, no hay problema, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay que confesarse con Dios en privado, en tu habitación, o donde quiera que tú estés, en tu auto, en una cárcel, en un hospital, y decir, Dios mío, he hecho cosas que no son correctas, me arrepiento y no las vuelvo a repetir. Porque eso de que vamos el domingo a la iglesia, vaciamos la cubeta de los pecados, las cosas malas, como le quieras llamar, y después el lunes otra vez a llenar la cubeta con cosas malas, es no aceptable. Pero bueno, también hay un tiempo de adaptación. Yo he hablado con gente que tiene diferentes adicciones, y esta gente, claro, no es fácil a veces cortar de una sola vez. Muchas veces Dios actúa y de verdad lo hace en una vez, y otras veces se necesita ayuda psicológica, de medicina, siempre recomendado por alguien que tenga capacidad para hacerlo. Entonces, bueno, volviendo al tema, que les decía que la gente me pregunta, ¿tú por qué no estás en mi zapato? No, yo no estoy en tus zapatos. Pero sí te puedo decir de muchos personajes que han estado en tus zapatos, porque no hay cosa que tú me puedas decir que la vida de Jesús no la haya pasado. Entonces, tú puedes creer en lo que tú quieras. Acá nadie obliga a nadie. Dice que es el free will, se dice en inglés, que es la libertad de elegir. Algunas personas cierran los oídos porque todavía no están en condiciones de oír la verdadera palabra, y otras personas son abiertas, aunque no todavía recibieron a Jesús en su corazón realmente, como se debe recibir, pero por lo menos tienen la capacidad. Yo me puedo sentar a hablar con un judío, con un católico, yo fui católico 40 años, y me puedo sentar a hablar con quien sea. Yo no tengo ninguna denominación porque Jesús no la tenía, simplemente trato de parecerme un poquito a Él. Como ministro que ahora, hace unos años que soy, he tenido la oportunidad, y me han mandado de iglesias a pedir por los enfermos y por gente enferma terminal a punto de morir. Es una situación shockeante porque tú ves ahí el delgado hilo que hay desde la vida y la muerte. Entonces, para aquellos que creemos que cuando esto que es físico se lo comen los gusanitos y se termina, lo que está verdaderamente, lo que dice esa es Rosana, ese es Pablo, ese es José, esa es Marta, eso nosotros creemos, y hay muchas pruebas de eso, que va al cielo con Jesús. Sobre todo, bueno, aquellos que lo hemos recibido en nuestro corazón. Entonces, al final, te voy a contar y te voy a dar la oportunidad de hacerlo si tú quieres conmigo o con quien tú quieras. Por lo menos vas a saber los pasos a seguir si todavía no lo has hecho. Ahora bien, como te dije, yo paso tribulaciones, paso storms, como se dice en la vida, y lo difícil es permanecer ahí. Cuando uno tiene la fe, la esperanza de que Dios está contigo y Él no quiere el mal para ti, tú sabes que eso es como una prueba. Ahora, nosotros podemos hacer que la prueba sea simplemente pasarla y llegar al otro lado crecidos, más sabios y aprendiendo de lo que nos pasó o podemos hacerla, volver y Dios te va a dar todas las oportunidades que tú quieras. te va a hacer volver 20 veces. Entonces, si necesitas 5 años, 10 años, casarte 10 veces, divorciarte 15, yo no sé qué necesitas tú. Empezar a drogarte, dejar, empezar de vuelta alcohol, lo que sea. no sé lo que tú estás necesitando. Lo único que yo te digo es que hay una persona que existe, que se llama Jesús y que te puede ayudar. Es el amigo más fiel que vas a encontrar en tu vida. Es el único que realmente uno puede ir y decirle, yo no puedo más con esto, aquí lo tienes. Y el poder de la oración, que es el centro de esta conversación de esta noche, es contarte que en una de las tribulaciones más grandes que he tenido, de problemas que he tenido, buscando dónde vamos a poner un nuevo estudio y en qué estado de los Estados Unidos o provincia nos convenía hacerlo, si nos íbamos a mudar, a vivir, fue mucho el estrés, tenemos animalitos, etc. Entonces, a todo ese estrés, cuando uno está tan apabullado de cosas que hay que resolver uno, te olvidas de lo que yo misma escribí, ¿no es cierto? Y lo que escribí acá es verdaderamente muy simple. Dice que este libro, realmente yo lo recibí, digo yo del cielo, porque no creo que tenga la capacidad yo sola para hacerlo, ¿verdad? Y lo que trata es que si tú escribes todos los problemas o todos los complaints, todo lo que te molesta y lo dejas ahí, eso pasa a formar, como dice Eficio 6, una mala energía y la guerra no es contra sangre ni carne, la guerra es contra la hueste de maldad de esferas celestiales. Entonces, el libro básicamente te enseña cómo revertir el problema en una solución, quizás no inmediata, pero solución al fin. y volviendo al tema de cuando uno ministra a una persona que está al borde de la muerte, que como les digo es bien shockeante porque yo he visto hasta cuando el corazón dejó de latir en el monitor y es bien fuerte ese momento, ¿verdad? y esa persona nunca jamás y por lo menos he ido a 15 lugares diferentes en los Estados Unidos, nunca jamás te va a decir cuánta plata tengo en el banco, nunca te va a decir la piscina tiene cloro suficiente o sal suficiente, te va a decir y el auto me lo arrancaron esta mañana, nadie. la cosa constante es está mi familia, están mis hijos, dile a mi mamá que la perdono, dile a mi mamá que me perdone, dile a mi papá, siempre es el mensaje familiar, yo con esto no quiero decir que el dinero y las cosas no sean importantes porque hasta para predicar se necesita dinero porque tenés que tener un estudio, tenés que pagar la renta, tenés que pagar la internet, yo no estoy diciendo eso, al contrario, es necesario el dinero y trabajar también como está escrito en la Biblia, pero cuando uno va creciendo espiritualmente y leyendo es como cuando vas a la universidad, el primer año en medicina no te vas a poner a hacer una cirugía, si sos un futuro doctor coherente, pero bueno, a medida que vas aprendiendo y aprendiendo con H intermedia, es decir, incorporando eso y en términos espirituales se dice que lo haces rena, lo incorporas para ti espiritualmente, entonces llega un momento que cumpliste tus años, a veces más rápido, a veces más largo y te dan un diploma que dicen certificada en medicina, certificada de pastor, certificado de lo que sea que tú hayas tenido la suerte y la oportunidad de estudiar en tu vida, con eso no quiero decir que hay personas que no tienen un estudio sistemático, no tengan sabiduría, también la Biblia nos dice que si no tienes sabiduría, pídesela a Dios y Él te la dará y yo soy un atestigo de eso porque no tengo diplomas de todas las áreas que manejo, absolutamente, tengo algunos diplomas, sí, claro, pero no tengo todos, entonces, o Dios me manda la gente adecuada que me abre la puerta o me enseña no sé cómo pero llega el momento y yo sé cómo resolver, vos me preguntabas eso hace 20 años atrás y te decía es imposible olvidarte, hoy que aprendí lo que es el poder de la oración que es nada más y nada menos que el poder de Dios, hoy que lo aprendí lo aplico, pero a veces el diablo, la mala onda, los demonios, todo lo que tú quieras, el diablo es uno solo y está en el cielo, acordate que fue un ángel caído en contra de Dios, en contra de Dios, entonces, lo que hay son demonios y hay ángeles que nos amparan que no son seres humanos muertos, a los muertos hay que dejarlos en paz, esa gente que va a hablar con la mamá, con el papá, está haciendo que ese espíritu quede en un área que no tiene que estar, el espíritu tiene que estar con Dios y fue un arrepentido y llegó al cielo, entonces, hay mucho por hablar, hay mucho por aprender, te recomiendo que si puedes, mi libro sale a tres o cuatro dólares si es audible, está en todas partes, se llama Encontré la vacuna o I found the vaccine, en los Estados Unidos lo puedes comprar por Amazon, lo puedes comprar por Barnes & Noble, lo puedes comprar audio, si te gusta más escucharlo, ponemos la cuenta aquí, ¿Qué significa ser salvo? Pedirme con esta oportunidad de juntos recibir a Cristo en tu corazón si todavía no lo has recibido, mucha gente piensa que porque cree en Jesús es salvo o has recibido a Cristo en su corazón, creer en Jesús es una parte de la historia, muchas veces en determinadas iglesias no enseñan qué significa ser salvo, ser salvo dice la Biblia es confesar con tu boca que Cristo resucitó entre los muertos, que Él es el único Dios y que es tu Salvador, si tú quieres hacer esta simple oración conmigo yo te invito lo que lo hago y que Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.